Los niños junto a la tercera edad es uno de los sectores más afectados por los conflictos en Villa del Carmen y Villa Fátima por el uso excesivo de gases lacrimógenos. El pediatra Héctor Mejía alerta sobre la peligrosidad de los efectos de estas sustancias químicas en los más pequeños. La inhalación prolongada en un ambiente cerrado puede producir un broncoespasmo, decimos, una contracción de los bronquios, que puede incapacitar para respirar temporalmente y que podría llevar a la muerte a una persona que tiene asma, por ejemplo, a un niño que tiene o padece asma. Entonces, es un ambiente cerrado terriblemente peligroso. Mejía explica cómo se puede actuar para poder contrarrestar estos efectos en nuestros niños. Si estuviéramos en la calle con niños, donde se está produciendo una manifestación y hay gases, lo primero, la primera me dice alejarse inmediatamente lo más que se pueda del lugar donde ha explotado este gas lacrimógeno. Otras formas caseras, por ejemplo, para aliviar rápidamente el ardor de la cara, los ojos, la nariz, es empapar un paño en agua con bicarbonato, es decir, en unos tres, cuatro litros de agua, poner unas cuatro cucharas de bicarbonato, mojar ese paño y empapar en la cara y los ojos. Eso puede neutralizar, digamos, el efecto ácido que tiene el gas. Ante una situación de emergencia, recuerde mantener la calma para prestar auxilio y no aumentar los efectos de los gases en el organismo.